Música Se acerca el 31 de octubre, día de brujitas Y hoy en el universo mágico de mi mil libros mil Intriga, misterio, tensión y extrañas sorpresas ¿Qué harías si encontraras una escoba mágica Que limpiara tu casa, cortara leña y hasta tocase el piano? ¡Ay! ¡Fantástico, ¿verdad? Como La Escoba de la Viuda Autor e ilustrador Chris Van Alsburg Editorial Fondo de Cultura Económica Las escobas de las brujas no son eternas Se van haciendo viejas Y llega el día en que aún las mejores Pierden la capacidad de volar ¡Ay! ¡Qué contrariedad! Afortunadamente, esto no sucede en un instante No, no, no Una bruja puede sentir como poco a poco su escoba va perdiendo potencia Los derroches repentinos de energía que alguna vez la elevaron rápidamente hacia el cielo Se van debilitando ¡Ah! Cada vez es más necesario un mayor impulso para despegar ¡Ah! Así como lo oyes Las veloces escobas que de nuevas competían con los halcones Se ven rebasadas por los lentos gansos voladores ¡Ay! Cuando suceden estas cosas Una bruja sabe que es hora de desechar su vieja escoba Y mandar a hacer una nueva En muy raras ocasiones Sin embargo Una escoba puede perder su poder sin previo aviso Y desplomarse con su pasajera ¡Tierra abajo! ¡Ay! Eso es lo que justamente sucedió Una fría noche de otoño Hace muchos años Vamos a ver qué pasará Del cielo iluminado por la luna Cayó en picada una oscura figura cubierta con una capa La bruja Junto con su cansada escoba Fue a parar a un lado de la pequeña casa blanca de una granja El hogar de una solitaria viuda Llamada Mina Shaw ¡Oh! Al amanecer La viuda Shaw Descubrió a la bruja que yacía en su huerto de legumbres Estaba amagullada Y ensangrentada Y no se podía sostener en pie A pesar de su temor Y gracias a que era una bondadosa mujer Mina Shaw Ayudó a la bruja a entrar en su casa Y la acostó en la cama La bruja le pidió a Mina Shaw Que corriera en las cortinas Después Se envolvió toda en su negra capa Y se durmió profundamente Así se quedó sin moverse Todo el día Cuando finalmente despertó a medianoche Sus heridas habían sanado por completo ¡Increíble! Se levantó de la cama Y anduvo silenciosamente por la casa de la viuda Mina Shaw Dormía en una silla junto a la chimenea Donde ardían las brasas de un fuego moribundo La bruja se arrodilló Y tomó con la mano uno de los carbones candentes ¡Ay! ¿Será posible? Afuera Encendió una fogata Con hojas y ramas A la que echó uno de sus cabellos El fuego silbó y crepitó Ardiendo con una brillante luz azul Poco después La bruja pudo distinguir Una forma oscura volando por encima de su cabeza Era otra bruja que Girando lentamente Aterrizó junto al fuego Las dos mujeres Hablaron brevemente La primera Hacía de manes señalando El jardín Donde estaba su vieja escoba Después Se sentaron una Junto a la otra En la escoba de la segunda bruja Y emprendieron el vuelo Sobrevolando las copas de los árboles ¡Yuhú! ¡Fantástico! ¡Jajajaja! Cuando Mina Cho despertó No se sorprendió De que su huésped Se hubiera ido Sabía que las brujas Tenían poderes Poco comunes ¡Como lo supo! Tampoco se sorprendió Cuando vio Que había dejado La vieja escoba La viuda Supuso que había perdido Su magia Ahora Era una escoba ordinaria Igual a la que tenía En su cocina Comenzó a usarla En la casa Y se dio cuenta De que no era Mejor Ni peor Que las escobas Que había usado Antes Una mañana Mina Cho Todavía Estaba en la cama Cuando oyó Un ruido Que provenía De la cocina Se asomó Y vio algo Que hizo saltar Su corazón ¡Ay! Allí estaba la escoba Barriendo el suelo Ella sola Se detuvo un momento Y volteó Hacia la viuda Para luego Retornar A su trabajo ¡Guau! ¡Guau! ¡Sorri! ¡Ay! Primero Mina Se asustó Pero la escoba Parecía Inofensiva Y Más que eso Estaba haciendo El trabajo Muy bien Desafortunadamente Se la pasó Barriendo Todo el día Al anochecer Para tener Algo De paz Encerró La escoba En un armario Pero Como esta Estuvo Tocando La puerta Durante más De una hora Mina Se sintió Culpable Y la dejó Salir Cuando se Metió En la cama La escoba Seguía barriendo Los cuartos Una Y Otra Vez Y la viuda Se quedó Pensando Si tal vez Podría Aprender A hacer Otras Cosas En la mañana Llevó A la escoba Fuera De la casa Y descubrió Que era Una muy buena Alumna Solo Necesitaba Mostrarle Cómo Hacer Algo Una Sola Vez Pronto La escoba Pudo cortar Leña Y Acarrear Agua Dar De Comer A las Gallinas Y Traer A la vaca Después De Pastar Hasta Podía Tocar Melodías Fáciles En el Piano No Pasó Una Semana Sin Que los Vecinos De la viuda Los Spivy Se enteraran De la Escoba Su Granja Estaba Del otro Lado Del camino Y eran Los únicos Que habitaban En las Cercanías Uno De los Ocho Niños Spivy Fue El Primero En Ver A la Escoba Cuando Se lo Contó A su Padre El Señor Spivy Salió Derecho A la Casa De la Viuda No Se Aguantó ¿Es Cierto? Le preguntó ¿Realmente Tenía una Escoba Así? Sí Contestó Mina Es Maravillosa Le contó A su Vecino Todo Sobre La Escoba Y La Bruja Que La Había Dejado Después Lo Llevó A la Parte Trasera De La Casa Donde La Escoba Se Afanaba En Cortar Leña Mira ¿Lo Ves? El Señor Speedy Se Quedó Aterrado Esto Es Algo Maligno Maligno Dijo Esto Es El Demonio La Escoba Dejó De Trabajar Y Todavía Siendo El Hacha De Un Bringo Hacia La Viuda Y Su Vecino El Señor Speedy Con La Cara Enrojecida De Cólera Se Dio Media Vuelta Y Se Marchó Apresuradamente Pronto Los Vecinos Más Alejados Oyeron Hablar Sobre La Escoba Y Visitaron La Granja De La Viuda Los Hombres Que La Vieron Parecían Estar De Acuerdo En Que Probablemente Era Algo Maligno Pero Sus Esposas Señalaban Que Era Una Gran Ayuda Para La Viuda Y Que Tocaba El Piano Bastante Bien Tomando En Cuenta Que Solo Podía Tocar Una Nota A La Vez Ninguno Tenía Ideas Tan Ostinadas Como El Señor Spivy Es Maligna Y Peligrosa Le Decía Todo Aquel Que Lo Oyera Lo Vamos A Lamentar Si Esta Cosa Permanece Entre Nosotros Los Días Pasaban Y La Escoba Seguía Tan Inocente Y Trabajadora Como Siempre Aunque Había Aprendido A Hacer Muchas Cosas Barrer Le Proporcionaba Un Placer Especial Después De Todo Era Una Escoba Algunas Veces Cuando No Quedaba Nada Por Hacer En La Casa De La Viuda Se Iba Saltando Hasta El Camino Que Separaba La Granja De Mina Chau De La De Los Spivy El Camino Era De Tierra Claro Está Y La Escoba Se Entretenía Allí Durante Horas Una Tarde Dos De Los Niños Spivy Y Su Perro Andaban Por El Camino Donde La Escoba Trabajaba Muy Contenta Cuando Vieron Lo Que Esta Hacía Patearon Las Piedritas Que Había Barrido De Vuelta Sobre El Sendero La Escoba Los Ignoró Y Se Fue Arrastrando A Barrer Otra Parte Del Camino Pero Los Niños Spivy No Tenían Intenciones De Dejarla En Paz La Insultaron Como Siguió Ignorándolos Recogieron Un Par De Varas Y Comenzaron A Golpear El Mango De La Escoba Finalmente Dejó De Barrer Se Dirigió Hacia Los Dos Niños Y Les Dio Unos Buenos Coscorrones Los Niños Rompieron A Llorar Y Se Tiraron Al Suelo La Escoba Se Alejó Brincando Pero El Perro Del Ose Spivy Corrió Tras Ella Ladrando Y Mordiéndola Atrápala Gritaron Los Niños El Perro Dio Un Salto Y Se Prendió Del Mango De La Escoba Pero Solo Por Unos Instantes Al Anochecer El Señor Spivy Condujo Su Carreta Hasta La Casa De La Viuda No Iba Solo Tres Hombres De Las Granjas Vecinas Estaban En La Carreta Llevaban Un Palo Largo De Madera Y Varios Rollos De Cuerda El Señor Spivy Golpeó Con Fuerza La Puerta Cuando Mina Abrió Se Asustó De Lo Que Vio Hemos Venido Por La Escoba Le Dijo Su Vecino Golpeó A Mis Hijos Y Es Muy Probable Que Le Haya Hecho Algo Peor A Mi Perro Había Buscado Al Pobre Animal Por Todos Lados Por Sus Caras La Viuda Supo Que Los Hombres No Se Irían Sin Su Escoba Nada Podía Hacer Para Detenerlos Por Un Momento Guardó Silencio Y Luego Contestó Claro Que Tienen Razón Si Hizo Una Cosa Así Debemos Deshacernos De Ella Llevó A Los Hombres A Su Cocina Duerme Aquí Murmuró Señalando El Armario Si Se La Llevan Con Mucho Cuidado No Se Despertará Los Hombres Sabían Lo Fuerte Que Era La Escoba Y Desearon Que La Viuda Tuviese Razón Ay ¿Qué Pasará? Abrieron El Armario Descubriendo A La Escoba Durmiente Uno De Los Granjeros La Sacó Y La Recargó Suavemente Contra El Palo De Madera Mientras Los Otros La Fueron Envolviendo En Metros Y Metros De Cuerda Cargaron La Escoba Fuera De La Casa Encajaron El Palo En La Tierra Y Amontonaron Pajas Su Alrededor El Señor Speeby Le Prendió Fuego Inmediatamente Las Llamas Convirtieron La Escoba En Cenizas La Vida Volvió Pronto A La Normalidad En La Granja De La Viuda Los Speeby Incluso Encontraron A Su Perro A Salvo Pero Hambriento En Las Ramas De Un Alto Abeto Entonces Una Mañana Minashou Acudió A Sus Vecinos Con Noticias Alarmantes Había Visto El Fantasma De La Escoba Era Tan Blanco Como La Nieve Y Recorría El Bosque En La Noche Llevando Un Hacha El Señor Speeby No Le Creyó Pero Esa Noche Bajo Una Luna Llena Observó Desde Una Ventana Al Blanco Fantasma Salir Del Bosque Y Lentamente Rondar Su Casa A La Noche Siguiente Volvió Acercándose Aún Más Y La Noche Después De Esa Regresó Otra Vez Y Golpeó Ligeramente La Puerta Con El Hacha Madre Mía Sean Testigos ¿Será Posible? A La Mañana Siguiente El Señor Y La Señora Speedy Empacaron Sus Pertenencias Más Preciadas Y A Sus Ocho Hijos En La Carreta El Señor Speedy Trató De Convencer A La Viuda Para Que Se Fuera Con Ellos Pero Ella Prefirió Quedarse En Su Pequeña Casa Salió Al Camino Mientras La Carreta Se Alejaba Y Les Dijo Adiós Con La Mano Es Usted Una Mujer Valiente Le Gritó El Señor Speedy Esa Noche La Viuda Se Quedó Dormida En Su Silla Junto Al Fuego Había Estado Escuchando Música Canciones Fáciles Tocadas En El Piano Una Nota A La Vez Un Suave Golpecito En El Hombro La Despertó Alzó La Vista Y Le Sonrió A La Escoba Que No Tenía Nada De Fantasma Sino Que Todavía Estaba Cubierta Con La Capa De Pintura Blanca Que Ella Le Había Puesto Tocas Muy Bonito Dijo Mina Show La Escoba Se Arqueó Puso Un Leño En El Fuego Y Tocó Otra Melodía Que Maravilla Y Colorado Colorín Esta Historia Llegó A Su Fin Singa Ratún Marrata Bella Vamos Con La Vitamina Nada En La Vida Debe Ser Temido Solamente Debe Ser Comprendido Ahora Es El Momento De Comprender Más Para Poder Temer Menos Maricurí Yo Soy Mimi La Brujita De Los Cuentos Compartiendo Cultura Desde El Corazón Suscríbete Dale Click A La Campanita Comparte Mis Videos Con Tus Amigos Feliz Halloween Brujivesos Y Calabaza 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 Cada Cual Para Su Casa Chao Chao Cap Talabaza T Sao